Espera, ya me espero ya. Espérame. Bueno, y luego, con un puñado de patatas, pues uno va alternando. Este es un plato que da felicidad. Es felicidad. Es felicidad y luego mejillones con patatas. Mulan, frit. Y sobre todo, es un plato de Javier, que lo sepáis todos. ¡Patatas! ¡Patatas! ¡Eh, chaval! Bueno, vamos con las patatas. Patatas viejas, patatas para freír, patatas agrias. Pela las patatas, chaval. Sí, señor. Sí, jefe. Bueno, vamos a hacer estas patatas, unas patatas paja, que es una receta muy buena, con una receta mía, mía, de mejillones. ¿Será petardo? ¡Brutal! Mira, os voy a enseñar, os voy a decir una cosa. Esta receta, en principio, la dije yo. Yo dije mejillones, me decía, no, no, mejillones, no, chaval. No era buena, no era buena, no era una buena receta. Y ahora, le ha cambiado las patatas. Todo es mío. Lo he cambiado todo. Sí, ya, todo. Y vais a ver qué recetón. Hasta él ha dicho... ¿Sabéis estos trepas que cuando tú haces todo viene y le ponen el perejil? Sí, 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 sí. Ya lo he hecho yo. Mandolina. Pues este es así. Hacemos con la mandolina la patata bien fina. Estas patatas para acompañar también una carne, un pescado. Bueno, estos, en realidad, os voy a explicar lo que es. Esto es una versión de le moule en frites, el mejillón con patatas, que es una, en la zona de Perpiñá, Montpellier, todo eso. Francia. En Francia se come mucho un bol de mejillones, una olla de mejillones con patatas fritas. Es maravilloso. Pero yo me he sacado esta receta de la manga que mola más. Es una receta diferente, Sergio. Quería hacerla, eso, con crema de leche, pues a la francesa, a la francesa, chicos. Y entonces le hemos dado la vuelta y va a ser una receta divertida, diferente. Vamos a cortarla lo más fino posible. Hay que decir que hay unas mandolinas que ya te cortan en juliana. O aparatos que ya te cortan en juliana. Mientras no es fina, mejor. Importante secarla un poco. Javi dirá que no, claro, ¿no? No hace falta. Pues sí que hace falta porque, entonces, primero, te evitas que salpique el aceite. Segundo, le quitas el almidón a la patata. No hace falta. Y quedará más suelta. ¿Eh? Venga, Sergio. Yo cojo así y le quito bien el exceso de almidón y el agua que pueda tener, que es poca. Bueno, para que quede más suelta, sí. Porque sí. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Dilo, dilo, dilo. Qué pesado eres. Ah, ahora sí. Vale, ya veis que el aceite está caliente. Ponemos una patata, se empieza a freír, está bien. ¿Os acordáis que hicimos una patata rosti para las alitas de pollo en otro programa que ya ha superado el millón de visitas? Gracias, gracias. Pan, pan, pan. Pon la patata. Pon la patata. Espera, 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 déjame terminar. Le pusimos sal porque era una patata rosti. O sea, era una patata que se ponía en una sartén con muy poco aceite. Esta, como hay mucho aceite, no sirve de nada ponerle la sal ahora porque se quedaría de roja. Patata, hombre. Déjame explicar. Pero no puedes hacer dos cosas a la vez. No puedo, no sé, yo no sé. Soy humano. Que se quema el aceite. Ya la salaremos después. Lo que yo iba a decir. Les ponemos la sal después. Importante ir moviéndolas de vez en cuando con un tenedor. De momento ponemos esa, luego ya haremos otra tanda. Vale, ahora ir moviéndola de vez en cuando para que se separe. Pero no mucho. El tema, nos preguntáis a veces qué tipo de aceite utilizamos. Este es un aceite de oliva suave que aguanta mucho más la temperatura y es mucho más saludable. Y el sabor también. Y si no lo subimos tanto de temperatura, no hace falta quemar el aceite, no pierde las propiedades organolé. Y lo podemos reutilizar. Eso es lo importante. Bueno, ¿veis? Ya prácticamente no hay esas burbujas que habían. O sea, la patata se ha deshidratado. ¿Veis burbuja? No, no hay burbuja. Pues ya la tenemos. Es el momento. Ya está crujiente. ¿Veis? Ya está, se ve crujiente, se ve dorada, se ve... Mirad, guau. Buah, tío. Buah, esto es un vicio. Esto es súper chula, crujiente. Súper vicio, ¿eh? Buenísima. Venga, y una buena montaña. Este papel absorbente también para quitar el exceso de grasa. Ahí está. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de la sal? Ahora sí. Pero cuando está caliente, ahora la absorbe. Un poquito de sal. Se absorbe. Venga, un poquito no, que lleve. Es que este a él le va, ¿eh? Venga. Las patatas ya las tenemos. Que esto quedan crujientes. Vamos con el mejillón, ¿eh? Con el mejillón colorado. Vamos a enseñaros cómo limpiar el mejillón. Es un mejillón de roca, pequeño. Fijaros qué mejillón tan bonito. Luego el que encontréis en el mercado. Pero a mí me gusta este. Precioso. Y además pesa. Cuando pesa es que está lleno. Puede ser mejillón, puede ser clóchina también. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es tirar del cordón, que esto es lo que va atado a la batea. El mejillón va pegado a una cuerda. Sí, bueno, pero esto es una... Esto es lo que va atado a la cuerda. Sí, pero... Vale. Te lo explico, te lo digo, te lo explico. Hay una cosa importante. Yo, por ejemplo, este veo que no pesa o que está ligeramente abierto. Que lo cierro y no se cierra. Descartado. Fuera. Vale, ya lo tenemos. Venga. Queda, espera, que quedan cuatro. Vamos a hacer un recetón. Divertido. Diferente. Es una buena receta. La idea ha sido mía. Ya lo sabéis que las ideas de las recetas son mías. No es verdad. Esta no es verdad. Pero él ya da un toque. Va, va. Está bien. Menos mal que aporta algo. Todo es suyo. Menos mal que aporta. Todo es suyo. Entonces, ahora, esto es una receta para cualquier día. Solo por eso. Calla, calla. Vas a pillar. Es una receta para cualquier día, para el fin de semana, para pasarlo bien. Le podéis poner Sergio. Sergio, tenemos la sartén. Y vamos así. ¿Eh? Sí, no, nada, nada. ¿Qué te pasa? No, que nada, que no pasa nada. Cebolla, jengibre. Guau, jengibre. Es verdad. Que ya sabéis que está súper introducido el jengibre y que lo podemos encontrar perfectamente hoy en día. Y lo vamos a picar, Sergio, si quieres me ayudas. Sí, claro, claro. Si quieres. Sí, claro, claro, claro. Mira, Javi, que es que no están viendo, ¿sabes? Y tú coges una olla para, coge un bolecito. Bueno, es lo que he encontrado. Me iba bien a mano y no pasa nada. Pues es agachar el lomito, así un poco, clas, coger el bol y subirlo a la mesa. Ya está. Bueno, vamos a cortar. Bueno, cebolla, jengibre. ¿Qué? ¿Qué más? Si no sabéis ni lo que hay. ¿Qué vamos a poner? ¿Mantequilla o aceite de oliva? Aceite de oliva. Vamos a utilizar aceite de oliva y otra cosa que Sergio no sabe. Que es ajo, sí. No. Yo sé la receta. No es ajo, no es ajo. Quita, échate para allá. No empujes. Sí, que te eches para allá, hombre. No es ajo. ¿Cómo no lo voy a saber si la receta es mía? Jengibre cortado, pero bueno, en trozos. Bueno, aunque a mí me gusta el jengibre, yo cuando lo cojo así en un... Ese chuparlo, comerlo, es bueno. Hay que poner jengibre, pero tampoco abusar, ¿eh? Picado, no. Porque también es bastante potente, pero le da ese toque asiático. La cebolla también cortada, pues a grosso modo, ¿no? A grosso modo, ¿no? Pero sí. Toma ajo. Es que son como daditos. El ajo. Ajo cortado, bien fino también. Y muy bien. Vamos a rehogar, Sergio. Venga, rehoguemos. Es que en Francia se harían con mantequilla. Y con mantequilla yo un día los voy a hacer, ya por mis narices. Aceite de oliva. Ya lo sé, que yo también soy de aceite de oliva, pero oye, hay otros que se hacen a la francesa que quedan muy buenos también y la salsa queda más ligada. Hay que rehogar bien ahora. ¡Tachán! Un poco de picante. Pero que no presentes los ingredientes. Veslos metiendo, Javi, como te he dicho. Hombre, claro que lo presento. Picante. De verdad, ¿eh? Después tenemos vino blanco. Coco. Leche de coco. ¡Oh! ¡Guau! Bueno, pues yo había dicho crema de leche y él le ha metido crema de leche de coco. Es un toque brutal. Es un toque brutal. Correcto. Porque la leche de coco le da como ese toque asiático. Hombre, al mergillón le va la leche de coco, le va el curry, le va, le va, le va, le va, le va el picantito. Échate pa' allá, hombre. ¡Joder! Estás flipando. Estás flipando. Le va esto también. Y hierba, le va, le va el tomillo. Sergio, no empujes. Ya, pero es que no me dejas poner nada. Es mi receta. Es que tú no, la está haciendo él, pero no sabe ni... Tomillo. Laurel. Cuando está bien rehogado... Esa guindilla no es picante, ¿eh? No, que va. Me da el toque, pero no pica mucho. No. Ojalá que pique. Entonces, ahora, ya está rehogado. Ponemos el mergillón. Mergillón que lo veis bien cerrado, bien espectacular. El vino blanco, seco si puede ser, y bueno también, ¿eh? Ah, no. Me voy a probar yo. Un poquito de curry. Oh. También, porque es esa especie... Pero un poquito, no. Ahora ves, aquí sí que pecas de... Métele curry, chico. No, no, no. Esta receta es mía. Métele curry, hermano. Venga, ya está. Y la leche de coco. Todo junto. Y ahora tapamos. La leche está por todo. Vais a ver qué brutalidad de plazo. Hombre, la verdad es que es muy buena esta receta porque es para dipear, para picar, para... Estar con mis patatas, mi rollo. Si la receta os lo digo, ¿eh? Y dejamos a ver. No lo voy a decir más, pero... Cuatro o cinco minutos. Hasta que esté abierto. Venga, ya están. Apagamos. El aroma es increíble. ¡Pera, pera, pera, pérdame! Mira, mira qué mejillón. Porque os voy a enseñar uno porque esto es la clase. Cuando es así cerrado, fijaros. Y mirad el jugo. El jugo lo que tienes que hacer es, con la cáscara, evidentemente, coger... Claro, tú coges así y comer. Porque este jugo es maravilloso. Leche de coco, el curry, las especias... Buenísimo. Qué bueno. Vamos a emplatar, Sergio. Bueno. Y ya veis que plato más rápido. Podéis quitar una cáscara si lo queréis hacer con una presentación más delicada. Y luego os voy a dar una cosa, también una receta. Que dices, oye, que yo con mejillones no... Pues hazlo con verdura. Verdura, curry, la leche de coco, el vino blanco, bla, bla, bla. La cebolla, el ajo, la guindilla, las hierbas... Ey, espectáculo. Esta receta triunfáis también. Producto de temporada. El mejillón ahora es una muy buena época. Es correcto. Es ahora, es ahora. Sabéis que es un precio muy valente, competitivo. Muy económico. Tienen muchas vitaminas el mejillón. Es súper sano. Es buenísimo. Y fíjate, y esto, claro, te juntas ahí con los coleguis. Mira, también hay una diferencia. Hay una curiosidad. El mejillón, que es más blanco. Que lo vemos aquí. Voy a ver si saco otro. Mira, aquí está la diferencia. Este es macho y este es hembra. ¿Diferencia de sabor? No hay. Porque las hemos catado y no hay. Pero bueno, para que lo sepáis. Mirad esta maravilla, esta esencia. Que entonces esto, evidentemente... Eso es para poner y beberse, vamos, a tope. Venga. Buenísimo. Espera, ya me espero ya. Espérame. Y luego, con un puñalico ahí de patatas, pues uno va alternando. Este es un plato que da felicidad. Es felicidad. Es felicidad. Y luego, mejillones con patatas. Muy lanfri. Y sobre todo, es un plato de Javier. Que lo sepáis todos. Joder, ¿cómo están? Que flipen, ¿eh? Pero pilla la salsa, déjame... Para. Y sobre todo, es un plato de Javier.